Las lluvias registradas desde el lunes por la noche en la mayor parte del estado pusieron, de nuevo, en alerta a varias zonas del municipio de Durango que son susceptibles a las inundaciones. Sin embargo, ese temor no es algo nuevo. Por ejemplo, en la zona donde confluyen los ríos Tunal y la Sauceda, que son terrenos de elegido 5 de febrero, llevan más de 50 años sufriendo ese problema, que de nuevo se asoma con las precipitaciones tardías. Tenemos de cuestiones de inundaciones, tenemos la primera que fue en 1963, yo estaba chico en ese tiempo, y de soluciones, pues no hemos visto soluciones ni cambios ningunos, porque ya cuando le sueltan al agua, le sueltan de golpe de la noche a la mañana, teniendo la oportunidad de estarlo desacuando la presa Correpa Victoria con tiempo para que no traiga precisamente estos problemas. Pero el problema histórico no obedece a carencia de infraestructura, sino a una falta de criterio e irresponsabilidad en el volumen que se derrama desde la presa Guadalupe Victoria, según opina el productor Homero Ayala. En mi persona yo no he visto, son obras de reparación por los percas que han pasado, pero es mínimo. Es decir, si llega una inundación mayor o una avenida mayor, ¿van a volver a sufrir el mismo problema? Va a pasar lo mismo, desgraciadamente. Esperemos que en este caso no suceda, porque los que perdemos somos los productores, los campesinos que nos dedicamos a esto, a la agricultura. Y no lo veo yo como, o lo he visto ya como decir, ya se nos vino el agua del río y ya perdimos y ahí quedó. Y no son solo los productores quienes sienten temor ante la crecida del río Tunal. En la comunidad Francisco Montes de Oca, según expresan los habitantes, una de las preocupaciones es la integridad de los habitantes. ¿Cómo explica en entrevista la señora Cecilia Ávila? Sí, desde ayer en la noche nos avisaron. ¿Qué les dijeron que hicieran? Que no, pues nomás nos dijeron que nos pusieron listas porque iba a crecer el río, porque tenemos muchas criaturas chiquitas. ¿Ya les han tocado inundaciones a ustedes? Sí, ya el otro año, pero no pasó así a las casas, no pasó, pero nos dicen que nos pongan los listas. ¿De cualquier manera sí les preocupa, verdad? Sí, pues porque tenemos muchas criaturas chiquitas y sí tenemos que ponerlos listas aquí. Don Luis Ayala, quien habita en el Poblado 5 de Febrero, señala, como ella, que no solo hay riesgo en las tierras de cultivo, sino que al menos en la comunidad en la que él habita, en este tipo de hechos se ponen en peligro todos los habitantes, que para este caso son más de 1.500. Pues no lo hemos abandonado para poderle darle mantenimiento a nuestros, pues más bien a cuidar las entradas del agua, tanto del río Sauceda como del río Tonal. Sí, así es. ¿De las lluvias de las últimas horas les hicieron ya a ustedes algún aviso de contingencia? Que me doy cuenta, que me dé cuenta yo no, no han venido a avisar nada hasta ahorita que estamos sabiendo que viene agua allá por el río. Ante tales circunstancias, los habitantes de la zona exigen atención, sobre todo de la Comisión Nacional del Agua, pues creen que hace falta más estrategia en los momentos de contingencia para evitar las inundaciones. Desgraciadamente, en la mayor parte de los percances que hemos tenido, falta una mejor planeación de las avenidas de agua, para saber qué porcentaje soltar a la presa y no nos tomen de sorpresa. Desgraciadamente, en varias ocasiones que ha pasado desastres, pues solamente quedan reuniones, pláticas, pero nada en concreto. Otros problemas que se registran en prácticamente todo el cauce del río Tunal son la permanencia abundante de lirio y otro tipo de vegetación, que igual se ve en las cercanías del puente que construyó el Diablo, como el Puente Dalila. En ambos casos, dichas plantas se convierten en un obstáculo para el flujo correcto del agua, lo que es en consecuencia un elemento más que pone en riesgo a las comunidades rurales ubicadas al oriente del municipio. Con imágenes de Alberto Barrios, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.